Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los niños del bus saludan así, saludan así, saludan así Los niños del bus saludan así por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad ¡Por toda la ciudad! Gracias por ver el video.